¡Muy buenas! Aquí desde el departamento de contabilidad de Becerrita, vuestro amigo Paco, os desea unas felices fiestas en compañía de todos vuestros seres queridos. ¡Felicidades! Hola, soy Jesús, soy el chofe del restaurante Becerrita y les deseamos felices fiestas. Hola, buenos días. Soy José, de la barra de Becerrita, y simplemente desearles unas felices fiestas, un próspero año nuevo, y aquí estamos en Becerrita para cuando ustedes gusten. Me he encantado de saludarles. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy José Antonio Peña Castro, soy el segundo maestro del restaurante Becerrita, y os deseo una feliz Navidad y un feliz año 2015. Hola, soy Antonio, maestro del restaurante Becerrita, para desearos muchas felices fiestas y próspero año 2015. Muchas felicidades. Hola, buenos días. Soy el chef del restaurante Becerrita, y quería desearos muchas felicidades en estas próximas fiestas. Gracias. Poco puedo añadir a las felicitaciones de mi equipo. Simplemente desearos una feliz Navidad y un próspero año 2015. When we finally kiss goodnight...